Música Estamos en esta emisión que estamos haciendo desde el Congreso de la Universidad Nacional que ha organizado la UNTER acá en este minuto, en Roca, muchos días de trabajo una organización realmente superlativa que ha convocado a maestros y a organizaciones sociales y también tenemos la posibilidad de hablar con Damián Yo quisiera tener como disparador en nuestra pequeña charla la figura del doctor Andrés Carrasco le hemos tocado un poco en el programa pero teniendo en cuenta tu trabajo y tu relación con todo lo que ha sucedido, nos podés contar una vez más quién era Andrés Carrasco La vida en lo personal me ha dado la posibilidad de conocer y de quienes pude aprender directamente y desde mi punto de vista es uno de los grandes maestros que la juventud y la ciencia en América Latina y en el mundo va a tener que reconocer permanentemente Andrés, siendo un investigador con todos los pergaminos encima un investigador que no tenía que demostrarle nada a nadie fue capaz de salirse del lugar de tranquilidad y comodidad en el que generalmente están los científicos de nuestro país y en el mundo para exponerse al enfrentarse a las corporaciones económicas y del poder político a partir de, con su investigación, con su trabajo evidenciar y demostrar cómo son los mecanismos a través de los cuales los modelos de producción agroindustrial dependentes de agrotóxicos que se impusieron en nuestros territorios terminan siendo responsables de las transformaciones en las formas de enfermar y de morir incrementando problemas de salud fundamentalmente malformaciones congentes a nuestros niños Andrés fue uno de esos científicos, como decíamos cuando los despedíamos hace unos años atrás uno de esos científicos y de esos seres humanos que no necesitaron nunca usar rodilleras pues jamás se arrodillaron ante el poder y siempre tuvieron claro que su rol como hombre de ciencia era un rol al servicio de las necesidades de la gente eso es Andrés Carrasco, uno de los referentes de la ciencia digna uno de nuestros maestros, por sobre todas las cosas un amigo que todavía nos duele no poder tener en un mano a mano como supimos en alguna época compartir yo quería referenciarme en vos, no solamente por tu relación con lo que vamos a hablar ahora sino también por el hecho de la demonización hacia el trabajo del doctor Carrasco esa demonización que al día de hoy incluso continúa cuando Barañado dice que el glifosato es agua con sal sí, o como un antibiótico que salió en estos últimos días a nosotros no nos extraña que los mismos referentes del pensamiento de la modernidad insustentable este pensamiento que ya ni siquiera es antropocéntrico sino que es mercadocéntrico que son empleados privilegiados de la industria del veneno a nivel mundial de la industria de la transgénesis pero fundamentalmente de la química venenosa a nivel mundial y por eso ocupan, digo, empleados privilegiados porque ocupan cargos de ministros o de altos lugares de toma de decisiones, no solo en nuestro país, sino en otros países enfrentan el trabajo de Andrés Carrasco no con trabajos propios que demuestran lo contrario de Andrés sino intentando desprestigiar la figura de Andrés o la figura del mensajero no nos extraña, no nos llama la atención que quienes han sido empleados de la industria farmacoquímica o de la industria de la transgénesis estén tan preocupados por demonizar un trabajo científicamente impecable como el que hizo Andrés Carrasco o el que hace Gideric Seralini o el que hace Delia Iaza o el que hace Rafael Lachmanovich o Damián Marino un sinnúmero de científicos en nuestro país y en el mundo que sin el aval de la industria, sin el aval del poder político con la convicción de que la ciencia tiene que estar al servicio de la gente y tiene que... debe su razón de ser la ciencia debe su razón de ser a las necesidades del pueblo se han puesto a trabajar y a investigar desde los espacios de investigación en las universidades que ellos ocupan que ellos transitan justamente cosas que pusieron en peligro y que ponen en peligro la hegemonía del poder económico y el poder político de turno entonces que un ministro como Barañao que fue un empleado de la industria agrotecnológica diga estas cosas del glifosato no nos llama la atención nos preocupa que no tenga una reacción más férrea de oposición por parte del sistema tecnocientífico de nuestro país pero nos parece que es una extraordinaria muestra de la coherencia que existe entre quienes hoy están en el poder político y quienes estuvieron antes que los de ahora porque no por casualidad es el único ministro que mantuvo una coherencia en el siglo del conocimiento está claro a quién sirven los que son los referentes de este conocimiento tecnocientífico de la modernidad insustentable que ha mercantilizado tanto la vida que hoy no falta mucho para que nos digan que un par de niños con malformaciones se pueden justificar si eso nos garantiza mayor rentabilidad en la exportación de granos sí, sí, incluso el trabajo de los medios de comunicación que es lo que a nosotros más nos toca en eso va a merecer un banquillo en el momento en el que se juzga históricamente este comportamiento a lo largo del tiempo contanos ahora del trabajo que están realizando esto que me pareció muy impactante para darlo a conocer uno hablando desde la propia ignorancia de la residencia que hacen los futuros médicos en Rosario estos campamentos que vos me contabas bueno, nosotros en Rosario en el año 2009 asumimos la titularidad de la materia de la cátedra de la práctica final de la carrera de medicina que es la última instancia academia que debe transitar un estudiante de medicina para poder terminar su carrera y obtener su título y definimos a partir del año 2010 que la evaluación final de ese ciclo de práctica que atraviesa un estudiante de medicina en Rosario sea no en un aula con un bolillero y tres personas haciendo preguntas acerca de qué fue lo que hizo en los últimos nueve meses alguien sino viendo realmente cómo es que se vincula ese sujeto ese estudiante futuro médico futura médica con una comunidad entonces como la universidad pública tiene una responsabilidad y una obligación para con la comunidad que la sostiene porque la universidad pública se sostiene con el dinero y el esfuerzo de los 40 millones de argentinos y de aquellos no argentinos que vienen a vivir a nuestro país y estudian en nuestro país también nosotros entendíamos que una buena forma de que el estudiante de medicina entendiese cuál es su compromiso cuál debe ser su compromiso con la comunidad que le permite estudiar era que al menos su evaluación final se diese en un contexto de inserción en una comunidad y entonces decidimos que se creen los campamentos sanitarios un dispositivo de evaluación de estudiantes de medicina que es la última evaluación que un estudiante debe transitar que dura cinco días se realiza en una comunidad de menos de 10.000 habitantes a donde se traslada toda la cohorte todo el grupo de estudiantes que estaría terminando su carrera en esa evaluación con el equipo de docentes que lo ha acompañado en los últimos nueve meses para durante esos cinco días hacer con la comunidad una construcción de un perfil de morbi-mortalidad referido ¿qué significa esto? significa la construcción del dato estadístico epidemiológico de cuáles son los principales problemas de salud y las causas de enfermedad de la población que estamos entrevistando que estamos recorriendo y con la que estamos trabajando nuestros estudiantes van casa por casa al 100% de los hogares con una encuesta para intentar construir con la gente ese perfil epidemiológico asimismo trabajamos en las escuelas primarias haciendo un control de salud de todos los niños de las escuelas primarias de los pueblos a los que vamos que son autorizados por sus padres para poder participar de esta evaluación y eso nos permite identificar cuáles son las características de crecimiento y desarrollo de nuestros niños y niñas y hacemos taseres de promoción de salud y prevención de enfermedades con la comunidad para que el estudiante pueda demostrarnos a nosotros como docentes pero sobre todo a la comunidad que le ha financiado sus estudios aún sin conocerlo que ha formado se ha formado como un trabajador de la salud en condiciones de compartir sus saberes con la comunidad solidariamente pero sobre todo a partir de este compromiso de que lo que uno ha aprendido tiene la obligación de difundirlo esto es básicamente el campamento sanitario que hasta hoy hemos podido desarrollar en 25 localidades de las provincias de Santa Fe Córdoba Buenos Aires y Entre Ríos ahora vamos a hacer el campamento número 26 en los próximos días se hacen 4 campamentos por año y movilizan alrededor de entre 150 y 200 estudiantes con un plantel estable de 25 docentes que acompañan durante 5 días a estos jóvenes que pretenden graduarse demostrando que han logrado incorporar todas estas habilidades y destrezas y fundamentalmente este compromiso con la comunidad y que no se van de la comunidad donde estuvieron trabajando estos 5 días si el último día no se hace un informe abierto a la comunidad donde se presentan los resultados de todo lo que se estuvo trabajando de manera tal de que el vecino que abrió las puertas de su casa respondió a la encuesta que nos permitió valor a su hijo en la escuela antes de que nosotros nos volvamos a Rosario tiene una información clara y pública de cuáles son los resultados de ese trabajo que se hizo y con esa herramienta que él ayudó a construir puede sentarse con sus autoridades locales a intentar establecer bueno cuáles van a ser las políticas que en el campo de la salud tienen que empezar a hallarse de agua ahí imagino que entramos en el punto de tensión por las cosas que habrán detectado sobre todo en estas zonas vinculadas al glifosato a los pueblos fumigados somos el sindicato de las y los trabajadores de la educación desde 1982 luchamos en unidad por nuestro salario nuestras condiciones instituciones de trabajo y nuestra formación 33 años defendiendo la escuela pública en las calles y en las aulas ATEN nos siguen matando muchas de las que hace justo un año gritábamos ni una menos hemos sido calladas por la violencia machista ese reloj que señalaba que cada 30 horas moría una de nosotras sigue andando acelerando su marcha volvemos a gritar con nuestras voces y con las voces que quisieron borrarnos por eso el 3 de junio volvemos a las calles para volver a decir ni una menos porque vivas nos queremos ATEN Capital en el 4 de junio en el 4 de junio